La mini huelga que promovió Felipe Calderón de la Policía Federal por la creación de la Guardia Nacional se pudrió. Y tan así es que ahorita vamos a ver varios vídeos de cómo en varias partes del país elementos de la Policía Federal, comandancias regionales y de zona empiezan a expresar su apoyo al presidente López Obrador y también preparar la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y esto es muy importante porque aquí queda en evidencia también el manejo mediático que están haciendo los medios de comunicación nacionales donde señalan que toda la Policía Federal está inconforme con Obrador, lo cual es completamente falso. Y el grupo inconforme que está manipulando Felipe Calderón finalmente se está quedando en un grupo pequeñito, una mini huelga que está a punto o bueno ya finalmente se pudrió. Saludcito es que no representa ni siquiera la Policía Federal. Y es que es creo que completamente lógico, ¿no? La mayoría de los elementos de la Policía Federal yo creo que son buenos, idóneos incluso para ser elementos de la Guardia Nacional y están preparados, están animados también porque van a recibir mejores prestaciones, porque el ejército da mejores prestaciones y no van a estar de un lugar para otro. Y solo es un grupito pequeñito, minúsculo, ¿no? De que más gente que está manipulando a Felipe Calderón, que tiene motivaciones políticas, que está haciendo todo este pancho. Pero vamos a ver estos videos de cómo los policías federales han apoyado a López Obrador en varias partes del país. Y no digo que estos tipos de videos se vayan a viralizar cada vez más. Por ejemplo, estos son policías federales de Yucatán. Este es el comandante y este, ojo, es el coordinador de delegados regionales. El superdelegado, pues, de Yucatán. Vamos a ver este video de cómo se manifiestan a favor de López Obrador y de la creación de la Guardia Nacional y de esta etapa de transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y miren, están en un cuartel de la Policía Federal. Arriba aparece, pues, el logo. Vamos a escucharlo. La coordinación estatal en Yucatán de la Policía Federal instala la mesa de transición para informar al personal sobre el proceso que tenemos hacia la Guardia Nacional. Son instrucciones del nuevo modelo nacional y vamos a seguirlas al pie de la letra. De acuerdo a las instrucciones que nos dio también nuestro secretario de seguridad y protección ciudadana, el doctor Durazo, Alfonso Durazo. Así como sigue él, está dando seguimiento a las instrucciones del señor presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. También me acompaña el delegado de bienestar en la entidad. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos aquí en Yucatán. Agradezco al comisario de la Policía Federal por la instalación de esta mesa de transición y agradezco a todo su personal por integrarse en favor de este proyecto de la Guardia Nacional, un proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que estoy seguro que va en favor de la seguridad de los mexicanos y de todos los yucatecos. Muchísimas gracias. En Yucatán, una entidad con mucha seguridad, pero bueno, lo cierto es que también es una entidad clave. En Colima también sucedió lo mismo. Igual son policías federales que el día de ayer expresaron el apoyo a Obrador. Y bueno, la etapa de transición, porque la Policía Federal va a desaparecer y se va a constituir una Guardia Nacional. Vamos a escuchar en Colima que sí es una entidad con severos problemas de seguridad. Los elementos de la Policía Federal de la Coordinación Colima estamos comprometidos con el proyecto de la Guardia Nacional. Se cuenta con un programa semanal de capacitación y de preparación física para poder cumplir con los requisitos que el nuevo proyecto demanda. Los elementos están conscientes del cambio y motivados. Desde Colima queremos agradecer a la Policía Federal que está en nuestro estado por el compromiso que ha manifestado con la Guardia Nacional y este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que es un paso importantísimo para garantizar la seguridad de los mexicanos y de los colimenses. Y con Colima cuentan. Yo no sé si sea ella la delegada de Bienestar o la superdelegada, no tengo claro. Pero bueno, ahí está también el mensaje que da la Policía Federal desde Colima. Obrador se estuvo en Chiapas. Acuérdense que se fue a una gira a los hospitales del país. Empezó por Chiapas y fue al Instituto Nacional de Migración en donde están destacamentados policías federales. Y vamos a escuchar este diálogo. No se escucha muy bien. Ahorita sí súbenle un poco al audio. Pero bueno, es finalmente el video, fallas de origen. Pero ahí también escuchamos cómo Obrador habla bien de la Policía Federal, de estos elementos. Y también la Policía Federal manifiesta su apoyo al presidente. ...migratorio, ponen sanciones, garanceles, impuestos, ya, en orden, que afectan nuestra economía. No tiene complejo. Estamos con el compromiso con ustedes, con nuestro país, trabajando con el país, con toda la seguridad. Estamos para apoyarlos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Vamos a apoyarlos. Cerramos siempre, siempre. Estamos bien. Vamos a apoyarlos. Y se dan cuenta quiénes son todos ellos. Policías federales, ¿no? Tienen el uniforme de la Policía Federal. Entonces, esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es lo que nos quieren pintar los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿no? Ciro Gómez Leiva. Como periodista me tocó hablar y convivir con buenos policías serios, profesionales, que creían en lo que decían. Las palabras del presidente sobre la Policía Federal parecen desmedidas. Por ejemplo, el financiero, el día de ayer, en Bloomberg. No queremos participar en esta farsa. Es un engaño de la ciudadanía. Todos los mandos son militares, mencionó Luis Javier Sánchez Castellanos, integrante de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. ¿No? Y así, ¿no? Este que también se queja de López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero vemos los videos en donde Obrador aparece compiando la Policía Federal o la propia Policía Federal se manifiesta. Pero esos videos no aparecen. No aparecen en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la Guardia Nacional ya se empezó a desplegar al margen de esta mini huelga que se ha hecho. Es real, pero es muy chica. Por ejemplo, aquí en Villahermosa, Tabasco, un lugar donde hemos inseguridad, de todos modos, llegó la Guardia Nacional, y ahí sí están los elementos, patrullando. Es interesante que sean varias mujeres, ¿no? Pero ahora sí con su uniforme, con el que fue presentado, con su gorrita, incluso aquí tienen sus pistolas. Y esta es la Guardia Nacional, caminando y patrullando, con este, se llama uniforme digital, así se le llama a este. Y no solo eso, en otras entidades del país está desplegado y ya empezaron los primeros golpes a la delincuencia. En Puebla aseguraron drogas y detuvieron a 41. En Puebla, en el mercado Unión. Vean, todos los que detuvieron, por faltas administrativas, o sea, no necesariamente van a ir a prisión, pero aún así desmantelan, obviamente, una, supongo, cuestión de narcomenudeo que se daba en el mercado Unión en Puebla. En Zacatecas también se desplegó la Guardia Nacional, como en toda parte del país, y ahí detuvieron a 8 por explotación sexual de migrantes en Tlaxcala. No, no solo eso, era incluso una red internacional de trata de personas, rescatando a 7 inmigrantes en Tlaxcala. O sea, ya empezó, ¿cuánto tiempo tiene que desplegó la Guardia Nacional? ¿El lunes, el martes, que arrancó todo este rollo? No, un poco antes, el primero de julio, estamos a 6 en todo el país, y ya vemos que empieza a tener presencia, algo que realmente en la Policía Federal no más no existía. Esa es la realidad. La Policía Federal era una especie de cuerpo, en donde había un gran crimen, una masacre, una serie de secuestros masivos, y entonces iba el gobernador, le rogaba al presidente, ¿sabe qué? Necesito apoyo. Ok, te mando a unos 100 elementos de la Policía Federal. Y ya iban 100, o 50, o 30, o 20, o 10. Y así, se quedaban uno, dos meses, tres meses en algunos hoteles, y se regresaban. Y el problema continuaba. La Guardia Nacional, como vemos, está ya en todo el país, en todo el país, haciendo labores de patrullaje, como lo vemos aquí en Tabasco, seguramente en todo el país, haciendo labores de investigación, haciendo labores también de detenciones, y de desmantelamiento de un sinnúmero de bandas de todo tipo. Porque no es solo cuestión, ojo, de enfrentarse a los grandes cárteles, como el de Jalisco Nueva Generación, o como huachicoleros, no, no, no. También, obviamente, son para pequeñas bandas, pandilleros, que tienen asoladas, no una región, sino una colonia, o una pequeña región, una ciudad alejada, en fin. Para eso está la Guardia Nacional. Y es una presencia permanente federal. Y, bueno, pues la Policía Federal, también vemos que creo que la gran mayoría de los elementos de la Policía Federal están dispuestos a integrarse ahí a la Guardia Nacional, ¿no?, en un nuevo esquema, en donde también ellos, pues, finalmente van a recibir, yo creo, más respetabilidad, en lugar de que veamos este tipo de, que los utilicen para, por ejemplo, a la Policía Federal reprimir maestros, pues se van a dedicar a lo suyo, ¿no?, a combatir la delincuencia. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Ya están disponibles estos nuevos diseños y otros más en la tienda oficial El Chapucero. Cómpralas en la tienda El Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda de México y en la descripción de este video te dejo la dirección web de la tienda en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!